La ingeniera Daniela De Long interceptó al presidente López Obrador en el aeropuerto de Villahermosa, Tabasco. Ahí le suplicó audiencia y le gritó que la iban a matar porque había recibido amenazas por denunciar actos de corrupción del sindicato de Pemex que involucran a Carlos Romero de Chams, al secretario general Ricardo Hernández y al jefe de recursos humanos Alfonso Valenzuela. Así fue el momento el viernes. Me van a matar, decía la ingeniera. Hoy platiqué con ella. Me dijo que ya tiene una reunión con la secretaria de Energía, Rocío Nale, el miércoles o el jueves para denunciar estos casos de corrupción que asegura existen en Petróleos Mexicanos. Hace ocho meses yo hice una denuncia de Huachicol, de un líder sindical de la sección 48, Ricardo Hernández García, que es el brazo operador de Romero de Chams. Entonces, a raíz de eso empezó un infierno. La empresa, lejos de apoyarme, pues taparon toda la situación. Hace un mes mataron, a los 15 días que muere Jesús, el testigo, me mataron también a mi prometido. Y me dijeron que era un aviso para que yo dejara de denunciarle al presidente todo lo que sabía y todo lo que hacía este señor. Por lo pronto usted, supongo, está en un lugar seguro. Así es, así es. Sí, gracias a Dios y gracias al presidente estoy en un lugar seguro. Bueno, y es que además de la muerte del prometido que denuncia Daniela, ella asegura que el asesinato de la ingeniera Alma Díaz, quien se encarga de hacer informes de Huachicol en Tabasco, y de Jesús Suárez, un testigo del aceido, quien serviría para revelar nexos del líder sindical con un grupo del crimen organizado, también están relacionadas con esta muerte. Mientras, el presidente insiste que en su gobierno se está desterrando la corrupción. Este gobierno, lo voy a decir, a ver qué, me refuten, miren, banderita blanca, pañuelito blanco, en corrupción, y que me digan, este, si no es cierto, estamos limpiando de arriba para abajo, pero estamos desterrando la corrupción.